Continuamos con la clase del día de hoy, ahora vamos a ver un tema muy importante y es la composición y descomposición de números. Vamos a hacer diferentes actividades para que puedan comprender cómo se puede componer y descomponer un número. Vamos a utilizar materiales que ustedes pueden encontrar en su casa. Yo tengo aquí tapones de dulce, tengo mables, tengo limones que también puedo utilizar y para poder trabajar la composición y descomposición de números. Vamos a iniciar con la composición. ¿Qué es composición? Es agrupar. Por ejemplo, si yo tengo aquí, tengo estos tres tapones y tengo estos dos aquí, aquí tengo un número descompuesto. ¿Cuántos tapones tengo aquí? Tengo tres. Voy a buscar un número tres. ¿Cuántos tapones tengo aquí en el otro lado? Tengo dos. ¿Qué pasa si yo junto estos tres tapones? Uno, dos, tres. Y junto estos otros dos. ¿Cuántos tengo ahora? Voy a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Significa entonces que si yo junto tres tapones y dos tapones, ahora voy a tener cinco. Vamos a buscar el número cinco. Esto es composición. Lo hice con tapones. Vamos a probar ahora hacerlo con magres. Voy a colocar esta cantidad de magres aquí y voy a colocar esta otra cantidad de magres aquí. ¿Qué números voy a utilizar? Vamos a contar cuántos magres hay aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Tengo cuatro magres. Ahora, ¿cuántos magres tengo de este otro lado? Tengo uno, dos, tres. Voy a colocar el número tres. Como estamos con la composición, entonces vamos a juntar. Voy a componer un número. Voy a pasar estos cuatro magres que tengo aquí y ahora voy a juntar con estos otros tres que tengo del otro lado. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora junté y tengo siete magres. ¿Qué significa? Que si yo junto cuatro y tres, voy a tener siete. También puedo hacerlo con figuras. Fíjense bien. En este caso tengo estos cuadritos aquí de papel. Voy a colocar dos. ¿Cuántas tengo aquí? Tengo dos. Voy a colocar en este otro lado tres. ¿Cuántos cuadritos tengo aquí? Uno, dos, tres. Ahora, si yo junto estos cuadritos, ¿cuántos voy a tener ahora? Vamos a colocarlos dentro del círculo. ¿Cuántos cuadritos tengo ahora? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Significa que si yo junto dos y tres, voy a tener cinco. Esto es composición. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!